Vean, chicos, amigos queridos, por fin a quién tenemos aquí, Hernán Jiménez, comediante, escritor, cineasta. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte con nosotros. Gracias, Glenda. Un placer estar acá, un placer tener un ratito para conversar y, como siempre, más bien muchas gracias por la invitación. Bueno, tanto que hablar, yo no sé ni por dónde comenzar, por la entrevista, hasta mucha gente ha estado enviando preguntas, pero comencemos por ese exitoso último proyecto antes de hablar de Costa Rica. Es un proyecto relacionado con los latinos, con los hispanos, en Million Miles Away, basada en una historia real, es la vida del astronauta José Hernández, un hijo de agricultores mexicanos. Una historia tan inspiradora que me llegó al alma, que sé que muchos de ustedes han visto, pero otros no. Y vos, Hernán, fuiste coescritor del guión, un guión extraordinario. ¿Cómo fue ese proceso? Gracias, Glenda. Bueno, primero que todo, me conmueve muchísimo que te haya gustado, que hayas tenido el tiempo y la oportunidad de verla. Efectivamente, es un proyecto muy especial que ya tiene bastante tiempo de estarse desarrollando. Así pasa a veces con estas cosas. Imagínate que es un proyecto que yo escribí inicialmente en el 2020, casi que a principios de la pandemia. Y creo que también por eso guarda como un lugar muy especial en corazón. Y bueno, y tomó uno de esos largos y tortuosos caminos que tienen a veces las cosas en Hollywood, en donde, bueno, en el cine en general, yo creo, donde te encontrás un camino lleno de obstáculos. Y después, en el momento que menos lo esperás, las cosas se materializan. Y en este caso, finalizó el proceso con una película muy hermosa, dirigida por Alejandra Marquesa Bella, quien también coescribió el guión. Y ha sido una experiencia fantástica, maravillosa. Y la respuesta del público ha sido increíble. Vamos a poner, antes de conversar, un pedacito. Vamos a poner un pedacito, Hernán, si te parece, para que muchos que lo han visto puedan tener una idea. So, what's your big goal? Dream? I want to be an astronaut. Oh, my God. You're serious. Okay. I've wanted this for almost 30 years. Ma, ¿por qué sirven las estrellas? Every decision I've made, I've made with the space program in mind. Who the hell are you? I'm Jose Hernandez, sir. I'm an engineer. You're the new guy, right? That third floor men's room needs toilet paper. Going to space, it's a stupid dream. Last 10 candidates were chosen from 12,962 applicants. It's never going to happen. Those people who got into the program, what do they have that you don't? They have skills that I don't have. It's taken them years to get where they are, but there's no guarantee. I know this is hard on everybody. My body hurts. I can't sleep. I know I can make this work. Over the last 10 years, I've applied to the space program 12 times, and I've been on the verge of giving up after each and every rejection, but you know what, sir, here I am. So you could turn me down again, but rest assured, I'll be standing here again in a year. We grew up on it. And then, I'm happy to talk about this movie. para elegir qué partes de la historia producir bueno la película está basada en una autobiografía que escribió jose hernández y sinceramente me la bueno iba a decir que me la puso fácil digo te la pone fácil porque porque los momentos más importantes trascendentales de su vida están muy bien definidos sin embargo creo que la pregunta sí es pertinente porque también existe esa dificultad de escoger cuando hay vidas tan ricas en tantos tantos detalles en tantos obstáculos vencidos en sueños tan enormes en una búsqueda tan profunda verdad como la que ha marcado la vida de alguien como él escoger cuáles son esos momentos y qué va a hacer además que funcione como un como un arco narrativo como una historia es difícil y yo sinceramente glenda con el tiempo cada vez me convenzo más de que en esto claro que hay una serie de reglas y parámetros básicos que tienes que seguir pero quizá una de las cosas más importantes aunque suene un poco trillado es seguir tu instinto y tu corazón si la película si lo que estás escribiendo te está conmoviendo está haciendo que sucedan cosas adentro tuyo es muy probable que eso vaya a ocurrir con el público y creo que ese fue el factor más determinante para para escoger que que se integraba esta película y que no claro y bueno no podemos dejarte mencionar a nuestro gran compatriota no franklin chan que leyendo un poco más de la vida de jose él en parte se inspiró en lasaña de franklin de siete veces en el espacio así que bueno muy recomendada y sobre todo los felicito porque es para toda la familia en antes de hablar porque la gente está tan emocionada en costa rica con tu próximo show el espectáculo de enero que creo que ya no queda ni una entrada pero que quiere saber mucho de vos y varias de las preguntas que nos hace la gente y de las cuales creo que el par de veces que he conversado con vos no hemos hablado de esto es cómo fue tu niñez cómo creciste a dónde creciste un poco más conocer ese esa vida en ese contexto anterior claro primero que todo nada más aclarar que si hay entradas de hecho así así a partir porque se agotaron inicialmente salimos con 12 fechas del show se vendió muy rápido y bastante más rápido de lo que esperábamos y hemos movido cielo y tierra para abrir bastantes fechas más en febrero y justamente a partir de hoy empieza la venta general así que eso es una notición eso es una notición ok vamos a repetir eso vamos a repetir eso porque hay gente inclusive te voy a contar aquí una chica creo que se llama andrea me dice que sí que sí que si se tomas una foto con la hermana me regala una entrada en segunda fila ese es el trato que la hermana le propuso andrea bolaño le podría decir que mi hermana carmen está locamente enamorada de él y que su sueño es una foto y que vamos para el show el viernes 19 ya leí que yo no tienes entrada si me ayudas con la foto para my sister te regalo una entrada pero ya no es necesario porque hay más shows no sí ya no es necesario pero bueno igual igual si quiere la foto nos tomamos la foto que importa que hay que se suba al escenario eso sí el trato es que se suba al escenario y lo hagamos frente a todo el público seguro está oyendo esto yo no creo que le dé pena entonces yo creo que la gente está más apuntada de lo que uno cree toda la hora como ahora además todo el mundo todo el mundo sale en tiktok ya nadie le da vergüenza nada pero si van a salir en varias fechas nuevas más y las entradas se consiguen en y ticket punto cr a partir de hoy y además a partir de hoy comienza la venta general es decir ya no hay restricción de ningún tipo de tarjeta de crédito etcétera si hay campo porque es que la gente a veces si no encontró en un momento dado ya como que se enoja y dice nada ya ya eso no es ya después no veo un vídeo pero de verdad les recomiendo que lo que lo vayan a ver en vivo es una experiencia muy especial mucha gente glenda a mí constantemente me preguntan cuando se vende así de rápido que por qué no lo hago en un lugar más grande que porque no hacemos un anfiteatro en el estadio nacional o alguna locura así y yo siempre insisto es más se podría hacer esto es más trabajo para mí pero es la forma en que yo lo disfruto y estoy convencido de que el público también porque se trata de que haya una convivencia una interacción con la gente que vaya a ver el público que nos sintamos cercanos sobre todo después de un periodo tan largo en el que no sabíamos siquiera si esto iba a volver a suceder así que ojalá que si alguien tiene oportunidad de irlo a ver en vivo pues que lo haga porque vale la pena bueno perdón perdón no no es muy importante decirlo porque yo también había entendido que ya no había ni una entrada entonces aquí ya estamos poniendo todavía hay entradas para el espectáculo de la jiménez en el dos mil veinticuatro si las fechas van a ser en febrero va hay muchas porque abrimos si no me equivoco a partir de hoy sábado se abren creo que son como cinco como tres cuatro cinco fechas más yo la verdad ni sé yo mejor no lo pienso mucho porque me canso de solo pensarlo pero van a ver fechas nuevas métanse con calma y ojalá ojalá logren ir y lo vean en vivo bastante muy especial bueno qué alegría ya quiero hablar del programa pero antes respondiéndole a las personas que querían saber de tu niñez de la forma en que fuiste criado en tu familia algunas veces has hablado de ello pero como como era el nande niño a donde creció es bueno crecí en sabanilla de montes de oca soy el menor de una familia relativamente grande normal yo creo más normal para esa época soy el menor de cuatro hermanos soy el muy menor de cuatro hermanos mi hermana mi hermana que me sigue me lleva casi 10 años el que me sigue me lleva 12 y la que me sigue me lleva 14 es decir crecí prácticamente con cinco papás mi mamá mi papá y mis tres hermanos mis dos hermanas y mi hermano crecí en sabanilla de montes de oca y tuve una infancia yo diría bastante normal para muchos para bajo muchos parámetros mis papás se separaron cuando yo tenía cuatro o cinco años creo que como en la vida de cualquier niño o adolescente en que sus papás se separan obviamente eso marcó prácticamente todos los ámbitos de mi vida de mi vida emocional creo que viéndolo además en retrospectiva de mi vida artística de mis inquietudes creativas fui un niño siempre sumamente educado y sumamente bien portado por ponerlo en términos como más genéricos no yo creo que eso es otra de las de las características yo creo que cuando los niños crecen en lugares donde ha habido algún tipo de conflicto que yo estoy prácticamente convencido es el 100% de las casas tienden a ser niños o que reflejan un poco ese conflicto con su propio comportamiento o que más bien buscan revertirlo por todos los medios con su buenura y creo que así fue como yo asumí ese rol en mi familia era estar bien y asegurarme de que todos estuvieran bien y una de las formas en que lo hice fue a través del humor desde que soy niño el rol principal que me ha tocado mi familia es hacer reír a la gente disipar cualquier dejo de atención y yo creo que eso ha determinado de muchas formas quién soy yo además por supuesto de haber tenido a una mamá y un papá maravillosos nunca me faltó cariño nunca me faltó empuje nunca me faltó apoyo para absolutamente todo lo que he querido hacer dentro de las posibilidades y el amor de mis hermanos y mis papás ha sido fundamental determinante y yo diría que la columna vertebral de todo lo que he hecho y sueño hacer bueno me imagino la emoción de ellos de escuchar estas palabras y crees que el ser el menor en ese sentido que te dio una ventaja para mayor creatividad y para tener ese respaldo o ese aplauso a todas esas ocurrencias yo creo que sí yo creo que por supuesto en los menores los menores llevamos 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 muchas ventajas esa es la verdad los papás ya han sido padre en mi caso ya habían sido padres de tres de tres otras personas casi adultas para ese momento tuve mucha atención pero sí yo creo que también existe como una es casi como una como una ilusión que se vive a través de los de los seres menores menores verdad quizá de qué sé yo de vivir cosas que no se vivieron de alcanzar cosas que no se alcanzaron yo siempre he sentido eso de mi familia como una un apoyo prácticamente incondicional y eso es algo por lo que estoy profundamente agradecido pero definitivamente sí creo que tiene que ver yo no yo no creo bueno al menos a criterio mío yo no siento que yo haya sido un huila chineado creo que sí he sido un huila muy querido y creo que hay una gran diferencia de hecho a veces me cuesta me cuesta asumirme menor que todos ellos yo soy demasiado mandón y trato de 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 mangonear los pero 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 para bien de todos vos sabes que tienes toda la razón yo soy la mayor de siete y mi hermana menor me mangonea exactamente como le estás diciendo o mejor dicho ella me dice qué hacer mira nerson william dice a mí me gustaría preguntarle cómo maneja esos momentos de inspiración y eso yo también quisiera saberlo donde simplemente ya no da más no da más o que el estado de ánimo no responde o si simplemente a él no le pasan esas situaciones nos dice que no me imagínate yo no creo si algún artista algún día llega a decirte que no tiene problemas de inspiración en tenerlo por seguro que te está mintiendo no yo creo que todos pasamos por eso independientemente prácticamente desde ya que nos hemos optado por dedicar en esta vida yo siento que lo más importante he aprendido con el tiempo es la disciplina y parece mentira no porque creo que a veces bueno al menos cuando yo estaba más joven creo que sí estuve convencido durante mucho tiempo como lo están muchos artistas que están empezando a ver de qué va esto estuve convencido de que de que la inspiración es algo que simplemente llega o es algo que cae un poco del cielo o que simplemente llega porque estás viendo un atardecer y estás escuchando una muy buena canción no es así como funciona sobre todo si se quiere si se quiere consolidar digamos una 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 carrera o una trayectoria o como le quieras llamar toma muchísimo trabajo toma levantarse temprano toma asumirlo como con la seriedad y la disciplina con la que se asume cualquier otro trabajo eso sin dejar de disfrutar la vida por supuesto que dicho sea de paso es un balance que a mí me cuesta y en el que he decidido trabajar mucho pero pero sí creo que ahora mismo puedo dar fe de eso he estado escribiendo el show de gato por niebre y definitivamente si vos pensarías que la inspiración va a llegar ahí como de un lugar mágico pero en realidad llega porque te sentás a escribir todos los días a las seis y media de la mañana y no te levantas hasta que esté resuelto el problema que estás tratando de resolver creo que va más por ahí que por otros lugares quizá más poéticos eso que estás diciendo es tan importante para todos sobre todo también que vos sos una persona que se ha esforzado que ha estudiado para para poder realizar esas metas y como decís que interesante que nos compartas no que no es que te llegas y sino que pero también hay algo que acabas de decir y en algún otro momento también lo has mencionado y es parte de lo que suele pasar también con el estilo de vida actual y es que a veces cuesta disfrutar de qué disfruta hernán y cómo entonces también estás siendo consciente de esa carencia y cómo te has organizado de una manera distinta si yo creo que es algo es algo a lo que a lo que todos tenemos que tenerle cuidado verdad es como si él como si el mundo y la sociedad lo que dictara es que lo único que importa es la productividad no y creo que es muy fácil obsesionarse con eso y además cada día hay más herramientas tecnológicas que tratan de exprimir cada segundo de nuestro tiempo aún más y yo creo que cuando sos artista hay que tener un doble cuidado con eso no porque si es trabajo lo que pasa es que es una línea todavía más difusa porque porque sí porque no verdad como nadie está revisando mi horario y además estás creando cosas no es lo mismo que trabajar como ingeniero no entonces creo que me he dado a la tarea justamente como de generar un balance en mi vida en donde no le dedique el 100% de mi energía solo al trabajo y me dado cuenta de que eso por supuesto nutre el trabajo mismo sobre todo cuando de creatividad se trata se trata entonces creo que es como un círculo ahí virtuoso que no me es fácil que no me es fácil que no me es fácil apegarme a él no no creo creo que es difícil para todos hoy en día y yo no no me considero una excepción y vieras que cada vez más glenda disfruto de las de las cosas más más pequeñas amo mi casa tengo un jardín jardineo estoy perdida mente enamorado de mi perrita salgo a caminar con ella así aquí usted estás como mi sombra aquí está ahorita que se despierte bien y saludan pero pero sí yo creo que las cosas las cosas pequeñas son los que lo que más placer me da honestamente el café de la mañana bien disfrutado es más que suficiente para mí y por ahí no te podría decir que tengo así como hobbies demasiado emocionante no juego no hago ningún hago ejercicio pero no hago deporte soy pésimo para todo eso no canto no bailo entonces creo que son como tareas y cosas a las que me dedico más más pequeñas en el silencio de mi casa o en la montaña o en la naturaleza eso es lo que me gusta bueno y justo se nos olvidó decir que estás en california en este momento estás en los ángeles en tu casa en los ángeles y bueno justo justo podemos ver en tu jardín hasta con matas esto no es mi casa no no creas porque esto es porque si no la gente va a decir es tema de viven como una nave espacial es una oficina es una oficina que está está apartada de mi casa y lo que pasa es que si está rodeada de un platanal que parece que estoy en puerto viejo exacto eso te iba a decir pero no no estoy estoy en los ángeles y mi casa queda como a 15 minutos de acá pero tiene el ambiente tiene el ambiente sino y como me decías fuera de cámara bueno ambos que vivimos fuera de costa rica pues uno lo que quiere es estar una manera directa de poder llegar a nuestro país verdad bueno aquí nos están preguntando wendy cortez dice podrías preguntarle qué tal le fue con el casting que solicitó para su nueva película y cuánto hay que esperar para ver esa nueva propuesta con ellos yo cuando vi ese anuncio dije dios mío pero qué es esta maravilla pero imagino la cantidad de personas no ha sido una locura ha sido una locura imagínate que recibimos casi siete mil vídeos siete mil vídeos de siete mil personas distintas de todos los distintos caminos de la vida ha sido maravilloso somos un equipo de tres personas que hemos estado viendo esos vídeos uno por uno porque yo le prometí a la gente que los vídeos que enviarán los íbamos a ver y si los hemos estado viendo ha aparecido ahí de todo llevamos ya casi cuatro mil es decir para la gente que nos pregunta que cuando bueno es que todavía nos faltan como tres mil vídeos es una locura y cada uno pues toma su tiempo pero ha sido un viaje muy muy especial es que glenda lo que pasa con ese con esa modalidad de casting que a mí a mí me encanta lo he hecho antes pero quizá nunca de una forma tan masiva es precisamente que ahora bueno pues como todo el mundo tiene celular y esa era ese era el único requerimiento no pues que se grabaron hemos visto una cantidad de casas de lugares de personalidades de historias de motivaciones gente que nos dice esto ha sido un sueño que he tenido toda la vida otra gente que nos dice esto en realidad no me importa pero algo me dijo que lo hiciera otra gente que en fin ha sido como un viaje al corazón de la gente que ha sido excepcional independientemente de con quién terminemos trabajando yo yo soy piel creyente de que todo eso se transfiere a la esencia de una película y bueno el proyecto va lento todavía falta unos meses para terminar de ver todo el material y luego vamos a decirle a las personas con las que queremos trabajar que participen con nosotros pero si alguien que mandó ese vídeo está viendo esto yo nada más quiero agradecer ya lo haré y lo he hecho por todos los medios posibles pero de verdad que mi agradecimiento es muy profundo glenda porque tal vez vos y yo por la naturaleza de nuestros trabajos hemos estado muy acostumbrados a tener una cámara al frente y poder dirigirnos a muchas personas al mismo tiempo pero para gente que no está acostumbrada grabarse haciendo algo ligeramente ficticio representa un acto de vulnerabilización muy profundo y la confianza que me tienen para enviarme eso y ponerlo en mis manos es algo que no me tomo la ligera y que agradezco de manera muy muy sincera guau me imagino la emoción de todos los que enviaron pero es un trabajo bastante detallado no revisar siete mil me imagino que en volverte distribuidor de talento exacto ahí tengo ahí tengo gente si alguien anda buscando reclutando talento ahí lo tenemos todo en nuestra base de datos mira decime una cosa para para los guiones de tus espectáculos de comedia por ejemplo que estás preparando ahora hay alguna limitación interna que te pones en relación con la temática por el momento por ejemplo que que se vive en los diferentes momentos no digo sólo la actual la coyuntura nacional etcétera porque vos siempre haces relación con los temas y eso hay crea una empatía y eso una gracia enorme pero en algún momento si es esto mejor no por esta razón como como es ese proceso bueno hasta la hasta la fecha yo nunca no siento que nunca me haya expresamente limitado o que haya dicho no este tema no lo voy a tocar yo pienso bien la que que el éxito o fracaso de una propuesta de stand up comedy está directamente relacionada a la dosis de sinceridad y transparencia que logré transmitir eso es lo que la gente quiere ver la gente quiere sentarse a conversar conmigo no no hay nada más agradable que una conversación sincera creo que todos somos capaces de recordar esos momentos y son esas instancias en las que hemos estado rodeados de amigos o de familia o incluso desconocidos en donde nos expresamos con 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 sinceridad con ligereza con transparencia creo que esa es la clave de un buen monólogo de stand up comedy entonces en ese sentido nunca siento limitaciones porque creo que el público ha sido lo suficientemente generoso para aceptarme por por quién soy por cómo pienso por las cosas que digo y además yo creo que saben que lo digo de una forma no sólo jocosa sino al fin de cuentas respetuosa aunque me pare ahí a decir de palabrotas y despotricar yo creo que la gente sabe en el fondo que si no están de acuerdo con algo que estoy diciendo e igual pueden reírse no y creo que esa esa sensación es de las cosas más lindas que tiene el stand up comedy yo personalmente veo comediantes que me encantan que están diciendo algo con lo que no estoy de acuerdo y todo bien pero la selección de temas pertenece a mi corazón y ya ya nada más lo consultar con alguien no sé hacer 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 algún focus view previo son focus groups clandestinos la gente no se da cuenta de pronto si estoy hablando con alguien en mi familia o si estoy hablando con mis amigos tiro ciertos dardos y de pronto mido un poco las reacciones y por lo general es un termómetro que nunca me ha fallado tiende a ser muy certero porque porque de nuevo es una forma como de camuflar camuflar inquietudes a través de conversaciones naturales y después reproducir la bandido que bandido claro claro y eso lo haces quizá lo hiciste de una manera primero inconsciente después ya como un ejercicio después como un ejercicio sobre todo con temas que no que con temas con los que tengo quizá más dudas o con chistes con los que tengo una duda pero te juro parezco un loco aquí en este lugar aquí detrás mío es donde escribo a veces y si estoy escribiendo algo sé que si funciona es porque me estoy muriendo de risa que si no me da risa es que algo está mal no y lo trabajo y lo trabajo hasta que de pronto me logro sacar a mí mismo una carcajada y yo digo que podemos seguir adelante hay esto tenés toda la razón en esto de la razón de todas tus es sus diferentes escenas de los guiones algunas que te han hecho ha hecho gracia no por por echarte flores sino porque de verdad te han hecho mucha gracia de vos mismo si vieras que otros episodios bueno del stand up sí porque ese es ese es como muy personal casi que todos yo te voy a confesar que yo tengo muy mala memoria a veces puede ser muy ventajoso y verás que a veces a veces me he metido a youtube y me sale alguno de mis de mis vídeos de algún beat de algún show de stand up pasado y le doy play y te tengo que confesar que hay unos que me dan mucha risa que te puedo decir hay unos donde yo digo eso está muy vacilón eso está muy yo no me acordaba la estructura de ese chiste no me acordaba absolutamente nada y la verdad que eso está está bien hecho a mí me gusta con mis películas me pasó que hace poco me hicieron una invitación para presentar entonces nosotros que es una peli que hice en el 2016 la lanzamos creo que en el 2017 y verás que también hubo muchas escenas que yo decía eso eso me parece me parece muy cómico me parece vacilón y creo que estaba bien planteado e igual hay otro montón de cosas que dibujo eso está bien mal quisiera me encantaría haber sabido eso antes de hacerlo claro entonces has visto también una una evolución en el nán en sus diferentes áreas así claro que sí sobre todo sobre todo en mi escritura digamos sobre todo en mis guiones definitivamente es yo creo que todo lo que yo intento hacer es pero por mucho lo más difícil y creo que cuando cuando veo la evolución de mi escritura para cine sobre todo si veo que digo no hay no hay punto de comparación he aprendido muchas cosas en los últimos 10 años nos pregunta rebeca escribel un show en eeuu vieras que yo siempre he estado muy tentado sé que sé que sobre todo en florida en texas en los ángeles en nueva york y hay comunidades de picos muy grandes y digo lo suficientemente grandes yo creo como para llenar un teatro a mí a veces lo que me gana un poco es el tiempo y el trabajo pero vieras que este show en este último show gato por liebre como que ya lo quiero tanto a pesar de que todavía no se lo ha entregado a la gente que me encantaría que si que si fuera ocurrir fuera con este y en la de menos si si todo sale bien en costa rica logramos montar una pequeña una pequeña gira por eeuu pues para reunirnos con la gente acá sé que hay mucha gente que no tiene oportunidad de ir a costa rica mucho menos sólo para un show y que sería una una manera lindísima de 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 reunirnos y de y de reírnos juntos bueno vamos a quedar aquí con esa iniciativa y el anuncio hecho ambos que vivimos en eeuu y la comunidad de costarricenses para empezar porque estos shows son para de mucho alcance también internacional obviamente dejamos aquí la idea puesta porque tal vez la semillita dejamos la semillita porque obviamente como decís vos requiere de un esfuerzo enorme y mucho tiempo pero tal vez quizá alguien se encargue de hacer todo eso y bueno ahí vamos a estar haciendo las la hay un gerberávalo dice que si ya encontró el tigre que si ya consume alguno de los chorrocientos productos de violán y otros que si tiene pareja preguntan acá siempre preguntan especialmente a las mujeres no tengo cuál cuál contexto de primero pero en el mismo orden no la del tigre el tigre anda por ahí el tigre seguro anda aquí detrás en la jungla que tengo acá productos de violanda aquí no venden en california no hay no han logrado dar ese paso pero estoy seguro que cuando lo den ahí estaremos con el argán y no no tengo no tengo pareja mi pareja de mi perrita por ahora no quieres ese tipo de no estás este no no yo siempre yo siempre estoy abierto siempre estoy abierto pero no no digo no no ha aparecido esa esa persona y todo bien vieras que vieras que te lo digo muy sinceramente no no es algo que me preocupe particularmente estoy muy muy agradecido con mi vida y si eso aparece genial y si no aparece seguimos estás en paz y cómo es para tener esa esa vida en dos países es digamos que el la es la columna vertebral de de mis de mis rollos más terrenales digamos siempre he tenido ese gran ese gran conflicto no siempre me he sentido muy partido a la mitad me siento profundamente costarricense por supuesto y pasa que también me fui muy joven de costa rica y como que muchos de los momentos más trascendentales de mi vida de mi desarrollo como persona y como artista han pasado en otros lugares y además tengo amistades del alma que también están acá y de pronto escribo todo lo que escribo en inglés pero de pronto hago stand up comedy en español y en costa rica entonces entonces en los dos idiomas para para tus para tus labores o sea para para escribir para para el humor para bueno el stand up siempre lo he hecho en español y no creo que podría ni querría hacerlo en inglés pero todos mis guiones son son en inglés pues porque es aquí donde trabajo y también esas son las películas que dirigido es decir creo que que no hay un aspecto de mi vida digamos desde 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 mis parejas hasta los aspectos más técnicos de mi trabajo que no estén siempre de una u otra forma un poco partidos a la mitad creo que para mí haber haberme venido a vivir a los ángeles ha representado un paso adelante en eso primero porque me resulta fácil y venir de costa rica me siento no sé más cerca no sé si culturalmente el clima etcétera pero también porque ya llegué aquí estando un poco más viejo y creo que eso me ha dado como mucha paz de decir bueno sí está bien quizá nunca voy a ser solamente de un lugar quizá nunca voy a vivir solamente en un lugar y eso no tiene por qué necesariamente ser una fuente siempre de conflictos que creo que durante muchos años de mi vida así lo fue y no sabes cómo agradezco que ya no y esos procesos llega solo sos una persona espiritual o tienes coach o o simple reflexión como como es ese proceso para llegar a ese tipo de conclusiones no bueno no es decir que llegó solo sería un poco sería mentir y un poco arrogante yo creo que yo me nutro de todo lo que puedo creo que tengo digamos que amistades y familia que son para mí mis consejeros si se quiere espirituales más más importantes de mi vida no yo creo que mientras sea el amor lo que rige aquello de donde te vas nutriendo de consejos o de o de dirección todo bien entonces si no sé tengo mis cosas que leo tengo mis cosas que escucho y yo creo que voy voy picando de distintas fuentes en donde sea que encuentre paz a veces a veces pensarías que eso lo vas a encontrar si en una que se dio en una meditación pero resulta que lo encontraste mientras ibas manejando del punto al punto web que que se yo algo viste algo sentiste alguna peseta cayó Hernán contanos lo que es para vos la tecnología no sólo en tu trabajo sino en tu reflexión también sobre la tecnología y cómo esta pues nos ha cambiado la vida la inteligencia artificial y qué pensás a veces a ver es como muy paradójico creo que por un lado estoy plenamente consumido por ella como lo estamos la gran mayoría pero la critico mucho reniego mucho de ella trato de no hacerlo más de la cuenta porque siento que mis abuelos probablemente renegaron de la televisión verdad y en algún momento mis papás seguro renegaron de los celulares no sé como que creo que es como eso es una casi como una muletilla del progreso y de la resistencia de las generaciones mayores que no terminamos de entender o que no terminan de entender aquello que va cambiando entonces trato de llevarla suave sin embargo si creo que objetivamente hay cosas que están pasando ahora que que nos están robando yo pienso que lo más grave sobre todo es que no la tecnología tal y tal como la vivimos hoy sí creo que nos roba mucho tiempo de convivencia de convivencia con las personas que más nos importan creo que nos roban muchos espacios de tiempo presente y creo que en mi caso como artista son y esto sí lo digo sin temor a equivocarme son por mucho el antídoto a la creatividad es decir no existe un obstáculo concretamente más fuerte y más e insidioso que la tecnología a la hora de tratar de sentarte a escribir a la hora de sentarte a leer un poco de poesía a la hora de simplemente estar para poder entonces consumir vida y reproducirla en el arte es 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 problemático y sobre todo me entristece saber que que produce en los adolescentes unos niveles de inestabilidad emocional y de depresión que son escandalizantes pero absolutamente comprensibles excelente gracias por compartir tu reflexión en nada bueno tanto que hablar con vos pero te agradecemos este rato sobre todo esa notición de que se han abierto más espectáculos para el próximo año para enero y febrero son los dos meses no en costa rica enero y febrero sí es sí que por mucho tiempo los chicos hemos estado esperando tus nuevos shows y qué emoción entonces que que todavía hay entradas y que ya pues las personas a través de esta entrevista también puedan conocer que hay acceso pero hay algo más que quieras agregar contarnos o algo que no te hayamos preguntado no glenda más bien ha sido un placer como siempre conversar con vos agradecidísimo siempre por el apoyo que me diste hace ya tantísimos años para mi película el regreso la primera vez que viene a los ángeles viene porque iba a hacer una entrevista con vos aunque fue igual a la distancia pero recuerdo entonces siempre eso con con mucho cariño y cada vez que paso frente al edificio me acuerdo fue hace ya tanto pero pero uno no olvida esas cosas así que gracias por siempre estar pendiente y un saludo para todo tu para todo tu público de verdad gracias por escuchar y gracias por ese ese apoyo como tan amoroso y cálido y solidario que siempre me dan yo no nunca sé cómo pagarlo más que con mi trabajo así que ojalá les guste el show y ojalá les guste lo que lo que esté por venir muchas gracias muchas gracias Hernán y me quedo con bueno toda la entrevista tan enriquecedora pero hay algo muy importante que dijiste que es parte de tu éxito y es la honestidad y la autenticidad no ser uno mismo ser uno mismo y ser transparente así que que así lo sos así te ves y te agradecemos por eso porque eso es una inspiración muchas gracias muchas gracias gracias glenda un placer un placer y gracias a todos ustedes vean chicos eh los vamos a dejar aquí eh para los que no pudieron ver antes con el tráiler de la película que de la cual Hernán que es también escritor cineasta comediante eh fue coescritor del guión de esta película Emilio Mice away basada en la vida de un astronauta hispano para que todos aquellos que no la han visto pues la vean chao nos vemos so what's your big goal dream I want to be an astronaut oh my god you're serious okay I wanted this for almost 30 years every decision I've made I've made with the space program in mind who the hell are you oh I'm Jose Hernandez sir I'm an engineer you're the new guy right that third floor men's room needs toilet paper going to space it's a stupid dream last 10 candidates were chosen from 12,962 applicants it's never gonna happen those people who got into the program what do they have that you don't they have skills that I don't have it's taken them years to get where they are but there's no guarantee I know this is hard on everybody my body hurts I can't sleep I know I can make this work over the last 10 years I've applied to the space program 12 times and I've been on the verge of giving up after each and every rejection but you know what sir here I am so you could turn me down again but rest assured I'll be standing here again in a year we grew up watching our people make sacrifices it's on us now tenacity is a superpower this may not be your future it will always be your past who better to leave this planet and dive into the unknown than a migrant farm worker you're not crying are you fine no 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 some dirt got into my eye